Ramaderos de los Amiales en el municipio de Coquimatlán preparan diversos eventos de sana recreación y convivencia como atractivo para el turismo que visitará el lugar durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, informó la presidenta de la Unión de Ramaderos de dicho centro turístico, Rosa Ebelia Larios Navarro. Ofrecerles en la temporada eventos como son deportivos, carreras de encostalados va a haber, vamos a tener juegos de natación también. Resaltó que la prioridad de los prestadores de servicios en el balneario Los Amiales es ofrecer un servicio de calidad. Principalmente darles un buen servicio, lo principal aquí es darle atención al público, invitamos a todo el público a que venga a visitarnos, a que conozca la parte de arriba, no nomás la parte de abajo. La parte de arriba quiero decir donde es contemplado como parte del ayuntamiento, que chequen y que vengan a comparar nuestros precios y el servicio que les estamos otorgando. Los Amiales es un destino turístico que representa una opción cercana a la capital colimense, ideal para los vacacionistas que buscan sumergirse en refrescante y cristalina agua que nace de manantial en un cerro y que desemboca en un estanque de poca profundidad. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Noticias 12.1, Noemi Castor.